Es preocupante lo que está pasando en la República Argentina con relación a la violencia callejera que vivimos, producto de, por supuesto, muchísimas cosas que nos están pasando. Estamos mal, estamos angustiados, estamos con problemas y llevamos esa bronca, esa angustia a las calles. Y todo puede terminar de una manera terrible. Hay un video que está dando vueltas, que muestra simplemente la entrada de un hombre a un restaurante. Pidiendo el baño. La imagen es muy clara en ese sentido. Entra este hombre, pide el baño, se lo niegan, el hombre se va. Seguramente quizás allí hubo algún cruce de palabras, pero todo es cuestión de microsegundos. El hombre sale, abre la puerta, se va. El dueño como que lo sigue. Y ahí el dueño del lugar le pegó una trompada. Tan, tan artera, tan, tan terrible, que el hombre que había entrado a pedir el baño termina cayendo. Pero, estamos mostrando las imágenes para aquellos que nos están viendo también a través de nuestra página web. Van a ver ustedes toda la situación. Sale el hombre caminando, atrás el dueño. El hombre como que empieza a caminar por la calle. Algo se dice. Y ahí nomás sale el dueño y le pegó una trompada. Lo deja tirado. La cabeza de este hombre golpea en el suelo, queda totalmente inconsciente. Lo terminaron internando. Una locura todo, realmente. Realmente una locura. Podría haber muerto, sin lugar a dudas. Una persona mayor golpeando la cabeza en la calle. Realmente puede perder la vida. Ha pasado, esto no es una especulación, esto ha pasado muchas veces. Y estamos unidos con Cecilia Vallejos, que es la hija de este hombre golpeado. Cecilia, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda. No te digo buen día porque me imagino el mal momento que debes estar pasando en estos días. Pero gracias por estar allí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Muy buenas. Gracias, Cecilia. Gracias a vos por atender. Qué barbaridad. ¿Cuál es tu mirada de todo esto? Cuando ves las imágenes. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves esto? Mira, yo te puedo hablar desde mi futuro rol, que es la docencia. Cómo trabajamos, no, esa violencia en la adolescencia, en los niños. Cómo hay que ir trabajándolo, no, a lo largo de la vida. Hoy en día, en el día de ayer, justamente cuando vimos el video en los canales, en los medios de comunicación, quedamos totalmente impactados con mi hermano porque cuando nosotros pedimos ver los videos de los expedidos en la Comisaría Primera de San Justo, nos negaron dichas imágenes y nos dijeron que estaba todo en manos de Fiscalía. En el día de ayer fue todo público, con nombre y apellido. No sabemos cómo llegaron esos videos a ser viralizados. Entonces, agradecemos la difusión porque queremos justicia, porque no puede ser que sigamos gente, ¿no? Por decirlo de esta manera, respetuosa, tan agresiva y que le importe nada a la vida del otro. Sí, te estamos escuchando atentamente. ¿Pudiste hablar con tu papá? ¿Él te pudo contar algo de ese momento? ¿O todavía no puede contar detalles de ese momento? No, él no lo recuerda. Él no recuerda qué le pasó. Él no sabe que tiene un golpe en la cabeza. Incluso no nos reconoce. Mirá. Es choqueante hablarle de sus nietos, de su vida, de su rutina. Él no recuerda nada. ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Cómo es el periodo de recuperación de un problema de estas características? ¿Cómo sería? Esto es un proceso, ¿no? Si bien, en el día de ayer le hicieron la tomografía, hay un incremento de sangrado, que en estos momentos es contraproducente intervenirlo quirúrgicamente, porque puede ser mayor, digamos, el mal que el bien que pueden hacer. Estamos muy óptimos en pensar que, bueno, que toda la medicación va a ser efecto, que ese sangrado va a ser absorbido, y ponemos todo en manos de Dios de que pueda él volver a su rutina, a su vida con su familia, que estamos esperando. Y recordar esto como algo que nos deje también una enseñanza, ¿no? Como ciudadanos, como país, que podamos tomar dimensión de los locos que tenemos atendiendo, ¿no? Un servicio donde estás en contacto todo el tiempo con personas que consumen en el lugar y demás. Hoy justamente por la mañana nos acercamos al lugar para dar testimonio con mi hermano, y vino un señor mayor, se acercó y comentó su vivencia en el lugar. Que un día fue a comer con su señora, terminaron de consumir, se fueron a comprar a la farmacia, en ese momento el señor sintió la necesidad de pasar al baño, volvió al lugar donde estuvo consumiendo minutos antes, y esta misma persona le negó la entrada y lo invitó a salir. No amablemente, pero fue bastante desatento. Cecilia, ¿cómo te va, Rol? Baje, te saluda, un placer. Te escucho, bueno, estamos viviendo evidentemente momentos muy terribles, ¿no? De mucha violencia, de mucho malestar. Lo que sí ha gustado al principio. Yo te consulto, ¿tu viejo era cliente asiduo? ¿Pasó de casualidad por ahí? ¿Tenía ganas de ir al baño? ¿Vive en cerca? ¿Han tenido un contacto previo antes de esta situación o no? No, la verdad que no. Yo la verdad desconozco si él fue en algún momento a restaurar en Doménica. Sé que él baja todos los días, es el tramo que él cumple para ir al trabajo. Él toma dos colectivos, trabaja en la Cruz Roja de Morón, es personal de maestranza, hace muchísimos años. Sintió la necesidad seguramente de ir al baño, consultó de poder ir y a esta persona... Es más, yo veía los graphs ayer, estaba en un estado terrible, en un show impresionante cuando vio el video. Veía los graphs y decían violenta discusión. No, no se ve, no se nota eso. Incluso cuando veo el video, en un momento cierro los ojos y no veo más. Y veo que la persona, el agresor de mi papá, cuando yo me acerqué al policlínico de San Justo, que es donde él quedó internado inmediatamente, estaba sentado al lado mío. Y sabía que yo era la hija de su víctima. Sí. ¿Y te habló? ¿Te dijo algo? No, me miraba fríamente. No. No. Estaban los oficiales en el lugar y lo único que le hacía era mirarme. Ahora, no, había sido detenido, entonces, está en libertad, evidentemente, porque fue detenido y creo que había sometido, había sido sometido a indagatoria, ¿no? Y que, bueno, evidentemente, finalmente recuperó la libertad, ¿no? Sí. Yo lo que tengo entendido es que estuvo 12 horas detenido y Fiscalía lo liberó. Nadie se comunicó con nosotros. Ni de Fiscalía. ¿Qué te dice tú? Sí, claro. ¿Qué te dice justamente tu abogado? ¿Esto cómo avanza? Claro, ¿cómo sigue? ¿No puede quedar en la nada? Evidentemente tiene que haber un proceso. Nosotros pedimos justicia. Mi abogado está totalmente dispuesto a hablar. Él no tiene problema de encargarse más de ese tema judicial, que la verdad que en estos momentos nuestra cabeza está en velar por la salud de mi padre. Sí, sí, por supuesto que se recupere tu papá, obviamente, eso es lo más importante. Claro. Hoy en día justo estábamos escuchando ahí en el lugar que fueron intimados, agredidos, amenazados, y la verdad que nosotros no hicimos visible el caso en ningún momento. Hoy recién nos acercamos a hacer notas. Somos familia de bien, familia trabajadora. ¿Quién fue amenazado? ¿A quién amenazaron? No te entendí eso. Supuestamente a este local, Domenica. Ah, que gente fue a recubrir lo que pasó. Sí, la verdad que nosotros, eso ya escapó de nuestras manos porque estamos prácticamente todo el día en la clínica. Claro, claro. A mí no me importa hacer ese tipo de cosas porque a mí no me educaron de esa manera. Soy una persona con principios. Sí, 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 por supuesto. Entonces, quiera todas esas cosas dejarlas totalmente desmentidas. Y que mi padre está grave porque en su momento me llamaron de psicología de parte de Matanza, bueno, diciéndome que había llegado un informe policial de que mi padre había sido dado de alta, lo cual es totalmente erróneo. Claro, sigue internado. Bueno, esta persona que se llama, tengo entendido Villaverde, hay una parte en el video que a mí me sorprende, tal vez hable un poco de lo introspectivo que fue y que seguramente no pensó andar a saber qué le pasó por la cabeza. Es como que se acerca a tu viejo para conocer sus signos vitales, para ver si está vivo, ¿viste? Que se le acerca y, bueno, se habrá quedado en shock después de eso, ¿no? Digo, eso presumiblemente puede hablar, no sé, esto lo estoy intuyendo yo, puede hablar de una especie de arrepentimiento de lo que hizo. ¿Vos cómo lo tomás eso? Mirá, yo siento que se puso las manos en el... Yo cuando vi eso, puso sus manos fríamente, le levantó el pulso. Sí. Estuvo al lado mío, horas estuvo al lado mío sentado. Claro. Yo en su cara no vi una imagen de arrepentimiento, de estar acongojado. La verdad que no lo vi, no lo sentí tampoco. Yo crucé mirada con él, porque él me miraba fijo, porque cuando yo me acerqué a la guardia me presenté como la hija de la persona que había ingresado hace unos momentos. ¿Él por qué estaba ahí? ¿Por una cuestión pericial? ¿O estaba ahí preocupada por tu padre? ¿No? No me queda claro. Mirá, eso yo no sabría decírtelo. Él estuvo ahí hasta que yo fui a hacer la denuncia. Estaban dos oficiales, pero en ningún momento me dijeron que esa persona era el agresor. Después cuando fui a hacer la denuncia, incluso le digo a mi hermano, me parece raro, lo dos veces lo vi al hombre. Y bueno, y ahí me quedó. Y cuando vi el video y vi la cara, me agarró una impotencia terrible. Terrible. Cecilia, bueno, ojalá que sea justicia. Esto no puede terminar de esta manera. Es realmente increíble. Tenés mucha razón cuando señalás esto de violenta discusión. La verdad que no hay ninguna discusión. Por lo que se ve claramente en el video, él entra, pide el baño, este hombre le habla, sale, este hombre, el dueño le vuelve a hablar. Y tu padre se da vuelta y recibe un golpe. No veo ahí ninguna discusión violenta. Claramente, sino una agresión artera y tremenda que termina en estas circunstancias. Así que bueno, ojalá sea justicia. Te mandamos un abrazo a vos y a tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por comunicar. Hasta luego. Cecilia Vallejos, la hija de este hombre. Tiene que ver esto, Raúl, con lo que nos está pasando. ¿Te acordás el garage? Sí, ahí tenés. Igual. Estamos, claro. La misma situación. Qué bárbaro. La misma situación. No, 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 no Gracias.